¡Osana, osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana, osana, 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 osana en el cielo! Al tiempo de la Pascua se acercó a Jerusalén, Hosanna Entró por las murallas, la ciudad se puso en pie, Hosanna Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Osana, 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 Osana en el cielo Con himnos de alabanza despertó Jerusalén, Osana Los niños por las plazas le aclamaron como rey, Osana Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor Osana, 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 Osana en el cielo Osana, 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 Osana en el cielo Con salmos y con palmas recibieron al Señor, Osana Vestido de esperanza acudió a la cita el sol, Osana Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor Osana, 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 Osana en el cielo Osana, 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 Osana en el cielo Osana, 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 Osana en el cielo Hosanna, 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 Hosanna en el cielo